Con la salida de la RTX 4070 estamos a la expectativa de que si vale o no vale la pena Además de saber a qué gráfica se puede comparar esta misma Aunque bueno, en el título ya parece que es literalmente una RTX 3080 Pero hay que tener varios factores en cuenta que hacen diferenciar estas dos gráficas La 4070 cuenta con 12 GB de VRAM, tecnología GDR6X a una velocidad de 21 GHz Pero contando con 192 bits, procesando hasta 540 GB por segundo La 3080 contiene 10 GB de RAM con la misma tecnología GDR6X a una velocidad de 19 GHz Contando con 320 bits, obteniendo un mayor flujo de información de 760 GB por segundo En el apartado del procesador, la RTX 4070 cuenta con 5 nanómetros Una frecuencia base de 1920 MHz y una turbo de 2475 MHz Comparado con la 3080 que es una construcción de 8 nanómetros y una frecuencia base de 1440 MHz Y una turbo de 1710 MHz Aquí podemos ver que el camino de la 4070 es más corta y con mayores velocidades Algo a tener en cuenta, la 4070 cuenta con 588 núcleos CUDA Mientras que la 3080 cuenta con 8704 núcleos ¿Y exactamente qué hacen los núcleos CUDA? Esto tiene como objetivo la renderización 3D Dibujar modelos, comprender y resolver la iluminación y el sombrillado de las escenas En otras palabras, para trabajo, para diseño, para renderizar Aparentemente está haciendo mejor una RTX 3080 Ahora, en potencia bruta vamos a encontrar que la 3080 tiene 29,7 Teraflops Mientras que la 4070, 29 Teraflops cerrados Los Teraflops son como el Ki en Dragon Ball Entre mayor sea tu número, más fuerza, o en este caso, más potente es Relativamente es lo mismo, no hay tanta diferencia Algo que me parece muy importante es en el consumo La 3080 consume 320W Recomendándose con una fuente de poder de 750W Ahora, una RTX 4070 consume solamente 200W Bastante poco Y se recomienda como mínimo una fuente de poder de 600W Hay que tener algo muy en cuenta Al tener un bajo consumo energético Se va a calentar mucho menos Comparado que la tarjeta gráfica de alto consumo Ya que la energía se transforma en calor Pasemos a las pruebas de juegos Se me es satisfactorio comentarle que la RTX 4070 Iguala e incluso supera a la RTX 3080 Otorgándonos más FPS Y el apartado que más me gusta Es que gracias a su bajo consumo energético Las temperaturas son menores Siendo una tarjeta gráfica más eficiente Más barata y más potente Aquí podemos observar que la RTX 4070 Se puede comparar con una RTX 3080 Teniendo en cuenta varios factores Como que vale 100 dólares menos Con un menor consumo energético Mayor cantidad de VRAM Nuevas tecnologías como en los codificadores NB El Ray Tracing Y el DLSS Me parece una belleza Hey, aún no te vayas Te dejo mis redes sociales como Instagram Para que me sigas y me contactes ante cualquier duda Hey, uso mi TikTok Donde soy mucho más constante Realizando mini videitos De recomendaciones y explicaciones Muchas gracias por ver Like Y suscríbete para más